Oye, de parte de nosotros, Chola J9, Pichimalo, les deseamos una feliz navidad. Mi gente, los favoritos ya están en la calle, capea el frío, oíste. El aguacero lirical arranca y esta vez no escapa. Los cazafantasmas se quedaron sin trampa. Se me montan ocho en un carro que no arranca. Va a coger barrias desde Califarca a Tampa. Disparatero, soy tu infierno desde enero. Me pidieron Gary, pa' eso no pongo pero. Ustedes son groupie, ya todos suenan igualito. Tienen sus cuartos llenos, con pauter de gambito. Quimbo, lo más cabrón que escribe, el parecer ensorra. Yo te arrastro las mismas veces que tocas tu borra. Toma este cuadrangular, te corro las bases tranqui. Te recuerdo que Beltrán es el más mierda de los yankees. Roncan, frontean, hablan de palabreo. Y sus letras son basadas en deseos otro hombre. Se le empaña el cielo sin sombrilla y el aguacero. Se van a arrepentir de haberme mencionado el nombre. Al lado de nosotros lucen como aprendices. Y aunque no quería matarlo, tire algo y eso hice. Esta barrilla se merece que la patentice. Equipo Rojo es la potencia. Y hasta casi él lo dice. Equipo Rojo es la máxima potencia. Quienes sólo duros, puñeta. Equipo Rojo, está máxima potencia. Quienes sólo duros, mamá, bicho. Equipo Rojo, está máxima potencia. que te pudo salir atiéndeme el detalle lo que te vengo a decir que aquí cambié la historia aquí gole a matar a David soy un homicida y mi libreta es el alma te busco con prisa pero te mato con calma no sumo pa'l corazón yo sumo pa'l alma y en esto fuiste malo porque aquí yo soy tu calma eres como Pinocho aunque yo no soy Gueveto en esto soy tu pai por mi llegaste a hacer feto como dije antes no tienen que hacer boceto me declaro culpable sin el mínimo respeto soy inigualable por más mierda que tú hables sabes que mi nivel para ti es inalcanzable tú no vales una bala mejor guíndate de un cable porque mi puesto te juro no es negociable Samuel no rima y mucho menos fluye trata de coger la pista pero al parecer le huye preguntaba el combo que puñeta contribuye si te pones bruto por Rambo te sustituyen empiezan el free tanto lleno de adrenalina pero a media pista les baja un poco la estamina y chichola los maleantes cambien ya la página no pierdo mi tiempo contestándole a la máquina esta guerra y esta gana a mi ninguno me preocupa su nivel tan diminuto que no se ve ni con lupa por tal razón ahora andan detrás de Juan Zufra para que se entreguen esta va a chupar que chupar equipo rojo la máxima potencia equipo rojo la máxima potencia la máxima potencia pichimalo pan